Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peles los dientes Me comprendes, Méndez, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Comprídame a los ojos, verás lo que soy Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Sé que acabará algo seguro del hijo Te traigo en la mente, solo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos y locos, son muchos a poco Saluda a lodo, conservalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarte por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas, te aplico Comprídame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes... ¡No, no, 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 que lo amo! Para más jersey, no... Vosotros para más jersey, que te懂as Co. Vaya... 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 Caballo... Vaya... Vaya... Cu.. Vaya... Luevaya... Vaya... Vaya... coats... Vaya... 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 Va... Tampoco